¿No? JAJA Esa hueá lo hice con mi nariz, pues, weón Me estás higüeyando No, ojo, me tiro un pedo Bueno, este es el segundo duelo que vamos a tener La revancha Uff, después de tantos días que pasaron, weón Si, pasaron como 25 días El Dilan cayó en depresión después de su último duelo perdido Weón, me apute el pene, wey, ¿qué eres esa hueá? Se apute el pene y hice una vagina Si, bueno, me metí toda la piel restante hacia dentro Y ahora hay armas roditas Ya, dale a... listo ¿Qué? ¿Qué? Dale a listo, para que empiece una hueá Uff, hústica ¿Quién fue de verdad? No, no sé, no sé quién fue Entonces, todavía no había golpe Y... voy a ocupar tu mazo Así que vamos a jugar con un mazo este Dale ¡Piedra! ¡Piedra! ¿Qué vas a hacer? Ah, que saco guayas tijeras ¡Papel! 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 Sí, pero va... interesante ¿Eh? Digo... ¿Dime? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice qué? Jajajaja Mira la valla de la avaricia Jajajaja Pero este cachetudo Pot of Grit Grit No, no me puede salir una mano más torrente Si Si, cuidado Lo bueno es que este más culiado estoy haciendo aquí Puedo armar Dale Ya que tu conocí mejor tu brazo Exacto Eh, dragones culiados no dragones Bueno son dragones y unas cartonas que le he añadido Para ser un poco más defensivo Vamos a atacar Espero que esa carta de abajo no sea algo malo Es algo malo Es algo malo Es algo malo, por la concha Tu madre Uh ¿Qué pasó entonces? Grit Tiene un efecto Soy idiota Interesante 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 Otro dragón más, weón Pongidrapo ¿Pongidrapo? Creo ¿Por qué no me dejas saber los dos? Entonces son dos Otro dragón más Otro dragón más Otro dragón más Otro dragón más No, no es mucho No vale la pena desperdiciar No vale la pena desperdiciar No vale la pena desperdiciar En saludos a puntos no vale la pena Dukai Dukai No De nada va a sacar de mierda ¿Para qué se mueve? Me golpeé con mierda ¿Qué? 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 ¿La de qué? ¿La de qué? ¿La tesque? ¿La tesque? Puta el maricón de mierda weon Ya fue el mundo pa' amigo Empezamos mal weon pa' mi eh Y vos empezaste bien con chumade Yo lo que he tomado El que es mi mazo Interesante Haga eso a su carta interesante Interesante Activo renace el monstruo Supongo que haces lo que voy a hacer Hmm ¿Ll gustarme? Te has tr Guardado de su swapped Ay, voy a salir de la mierda ¿Esto os lo dije a través de su juego? No, la he ca... Ah no. Those faction igual Ya activo a la cara Veja Jejeje Y ahora tengo mi mazo Jejeje si me vas a empezar a medir we we me di cuando me invoca exodia necos me ha subido maniado no weon no me quiero no dale no dale 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 con todo con todo sopa y pillas bueno vamos a ver si voy PINETAR la barrera de mi dragón negro que weon no we que ya se weon iiii EL DRAGÓN BLANCO DE AUGUSAZUL mierda y pasa weon ah claro weon bien jugad put si al menos quiero destruir esa cara puta que chucha me sigue cortando que de hecho va a tener un bueno movidito para hacer te destruyes vamos a tener que sacar uno de estos Lekor por el bien no nadie oscurivo la dije quien mejor que uno que con dos dragones es см deg y ahora estoy muy bien no voy joder culiao ahhh ahora tengo más miedo de atacar weah vale y lo lia web andate la chucha guatón culiao ok ok jajajajajajajajajajaja vamos a ver qué tienes Apagó el pilon? De puta, a ver, a ver más que este concho no le iba a sacar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó si? Puro dragón rojo, puro dragón rojo Ah, este concho y tu madre es la misma Aprendiste rabia concha y tu madre ¿Me lo destruiste, puhuevan? Cagó Cagotaba un negro Desapareció Mira como te recorto, papá Mira como te recorto, papá Sabéis que tengo la misma carta que nosotros, así que ocuparé la misma, eh Y usaré esta carta de magia A ver, ¿cuál me conviene? Tú Y ahora ocupo esto Y no me deja ocupar Pfff Ok Ok Ehh Mi plan no funcionó Ok Te traspasas PFFF La cagué con cuatica De joder ¿Dónde está el botón? Ah no, Sain La cagué Se me corrió el mouse, voy a apetar colocar Se me puso un bugar normal Yo le puse a tu madre Yo le puse a tu madre Mira, yo sé que vos tenixas No Ah, que le voy a culiar Tarde o temprano iba a usarlo No creo que va a haberlo guardado No importa No me sirves todo para defender Juegón Y se te ocurre atacarme, güey No me intimidi, concha de tu madre No me intimidi, concha de tu madre No me intimidi, concha de tu madre ¿Se te ocurre argar el palo de su juguera? No me intimidi, concha de tu madre No me intimidi No me intimidi, ahora quiero a él Aquí Ah, lo quieras tú, joven Ojo 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 No pongo que hay una catatra No es que me haga cuco weón, no... ¿Qué dice? ¿Eh? ¿Y de qué me sirve? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve activarlo ahora weón? ¿De qué? Lo tengo que pensar en el círculo de hechizo weón ¿Ves el círculo de hechizo? Círculo de la misión ¡Es otro! Es otro weón, me cago Y ahora estoy en defensa No estoy en ninguna defensa Así que esta es igual no sacar esta mágica del pecil hijo de puta De qué chucha me sirve esta weón No sé de qué me va a hacer esto, pero lo voy a hacer igual No, no es pecil No, exacto, no sé si yo ya me sirve No, exacto Vamos con la defensa Y termino mi turno Vamos con la defensa Mmmmm Mmmmm ¡Uuuu! Muuu! Muuuuuun Muuuun Interesante Si Yo, pues si, la que... No quiero activarla todavía A ver, si La voy a activar en cualquier momento No, no Tampoco quiero activarla Si Fue De que mierda me sirve, weon Tu ok, te pago mucho Muy bien No! Vamos a ver si funciona Esta cagarrona ni se casta, wey Pero, ¿das cuenta que pasé así en lo bueno de Saint Seng? No, ella es él A ver, está revisando un poquito Ay ya la vi Vamos a la bola No Es eso Aaaaaah Me tiró el dado de mierda, weón Bueno, me va a servir de defensa el dragón de mí Ahora sube, viejitos Y acabo de... Ya, al menos confirmó la cosa ¿Qué pasa? No, por favor No ahora, por favor No, no ahora, por favor No, 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 no ¡No, no! JOSPAS XDDD Bueno, perdí vos weá ¿Algunas palabras? Mira, la verdad es que lo que quiero decir yo Es una weá muy larga Ya lo dije Bueno, espero que le haya gustado este segundo duelo contra el Dyrann o Soli ¿Por qué haces Dyrann weá? Porque te llaman que no crees que te diga... Achuchito It's me It's a me Adiós Ooooooh